Yo no soy Laya, lógicamente, lo cual es una suerte porque puedo verla trabajar. Laya está ahora mismo sobre un escenario en el María Guerrero haciendo tres sombreros de copa. Laya es de otro planeta. Laya, para que os hagáis una idea de la implicación y del trabajo que ha hecho, Laya no tenía ni idea de nada de lo que ha tenido que hacer en esta película. Aunque ya se ha visto un poquito lo que hace, no quiero hacer spoilers. Y aprendió tan deprisa que la primera vez que nos sentamos con la profesora, yo me fui un mes a Barcelona a trabajar con ella, la profesora veía que Laya va a tal velocidad, tiene una capacidad de aprendizaje, tiene una ilusión por currar y por aprender y por crecer, que cuando terminamos la lección, la profesora me acercó y me dijo Fernando, voy por la lección 4, o sea, por el cuarto día de lección. ¿Dónde ha sacado esta chica? Cuando me entrevisté con ella y la vi en persona, mi gran problema era quién pongo enfrente de Laya para que no lo funda. Porque es espectacular esta chica.